Chupa Chupa Siempre chiquitita, chiqui chiquitita En mi corazón, chupa chupa choc Venite que soy este gran día Chiquitita, que las ve que soy el nuevo día Chiquitita, te juego muy juntos Chupa chupa choc Dame una, chupa cha Dame una e chupa ché Dame una i, chupa chi, chupa chiquitita Desde adentro, desde acá te estoy llamando otra vez Estando juntos nos miramos todos pies otra vez Extrañaba tu mirada y tu risa alborotada La alegría, chiquitita Y la magia que me da Chupa chupa Siempre chiquitita Chiqui chiquitita En mi corazón, chupa chupa choc Venite que soy este gran día Chiquitita Verás de que soy el nuevo día Chiquitita De nuevo muy juntos Chupa chupa choc Dame una a, chupa cha Dame una e, chupa ché Dame una i, chupa chi, chupa chiquitita Chiquitita En tu corazón, chupa choc Ponlo acá Vale, muy bien ¡Saberio, por favor, la comida! No morimos de hambre Yo sabía que ibas a llegar desesperados de hambre Menos mal que Luna me ayudó a cocinar ¡Saberio! Mirá que me fue a buscar alcohol ¿Qué tal? ¿Pongo un plato más en la mesa? No, no, le agradezco muchísimo Pero se me va a sortar ¿Belén? Se fue con Piojo Están en el juzgado A ver si solucionan el problema de Patricio ¿Qué pasó con Patricio? Bueno, pues disculpa si no se va a dar mi lugar No, hija No ha sido por culpa tuya No te preocupes que todo se va a solucionar Bueno, parece que ha llegado la tropa Cuidado que vienen los más grandes Y son capaces de pasarle por encima a todo el mundo ¡Alto! No os piséis los unos a los otros Hay comida para todos ¡Adelante! ¿Cómo? ¿Pero no vais a comer? No, es que las milanesas frías son más ricas ¿Cómo es que son más ricas? Yo quiero cuatro milanesas Cinco de esas porciones de papas fritas ¡Cala! ¡Pero para nada! ¿Pero qué vais a hacer? No, que te voy a crecer Se hizo de la cabeza Tengo que callar Bueno, está bien Che, cortala Bueno Ya todos leyeron la última voluntad del finado Tuvieron toda la noche para pensar No, yo no pude pensar porque me quedé frito Bueno, pero te acordás lo que pedí a Vega, ¿no? No, me cuesta retener Pero mirá esos nabos, ¿eh? Lo que pidió el finado Es que pintemos la palabra Vega La pared y la cocina Con letras de 50 centímetros Y después con el pico Tenemos que romper todo alrededor esa palabra Pero a este Vega le falta un tornillo Pero no hablís así, un finado ¿Pero qué querés? ¿Para qué tenemos que hacer toda esa gelada? Cortala, Roña ¿Entendiste o no? Sí Bueno Llegó el momento de decidir si cumplimos O no la última voluntad de Vega No sé ¿Puedo pensar un poco más? O por favor, pásame una nota No, dale, apúrate Yo tengo ganas de comer Chicos Solo mientras voy a buscar a los que faltan Georgina ¿No te pensás levantar en todo el día? ¿Para qué? Haga lo que haga Mi vida ya no tiene sentido Georgina Hoy Belén se tragó Que estabas mal Porque te olía la cabeza por lo de Patricio Pero mañana sí o sí Vas a tener que salir de acá No, Pato Estoy condenada A vivir encerrada y sin luz Igual que mi corazón Hola Dicen los chicos que vayan a votar Nena, ¿no te das cuenta que estamos hablando? Perdóname Espérame, espérame, yo voy ¡Pato! ¿Qué pasa? ¿Pasa irte con ella? Georgina, me voy a votar Tres malo ¡Falmán! ¡Qué pasa! Tres malo ¿Recibiste cartas de Jimena? No, no. Estoy condenado a esperar cartas que no llegan, así que... Qué suerte que no los desalojaron, ¿no? Si no, hubiese sido un bajón. Sí, sí, porque todavía estamos todos asustados, así que... Si querés, podés venir a comer a mi casa. No hay nadie y así comes tranquilo, ¿querés? No, gracias. No, muchas gracias. Bueno, si no te animás a aceptar mi invitación... ¿Qué invitación? Delfina me invitó a comer a su casa. Eso. Por fin te encuentro. A ver, ¿por qué no me dijiste nada de la invitación? Porque era una sorpresa. Sí, queríamos que comamos vos, yo, mosca y la novia. Sí, pero nosotros tenemos una votación pendiente. Ah, bueno, dejamos la comida para otro día. No, 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 no se preocupen. Igual mis amigos ya saben lo que voto. Así que... Vamos. ¿Listo? Ah, Belén, sentate. Pero me quiero quedar allá. Pero házeme caso, no tiene sentido. Si en una hora tenemos que volver al juzgado, por lo menos comemos algo, te pones mejor. A ver... Mozo. Ah. Sí. Este, ¿puede ser dos tostados y dos cafés? Cómo no, se lo traigo. Bueno, gracias. Belén. Belén. No, cambia esa cara. No te puedo. No puedo, estoy preocupada. ¿Cómo nadie nos va a decir en qué hogar está Patricio? Bueno, a lo mejor... ¿Qué? Vos no lo podés saber. Por ahí este chico está mejor. Ah, está mejor. Bueno, que me lo diga él entonces. Lo quiero ver y que me lo diga en la cara. Ahí me voy a quedar tranquila. Yo no entiendo por qué se te puso esto en la cabeza. Porque no quiero que piense que lo abandonamos. ¿Entendés? Bueno, está bien. ¿Belen? Mirá quién está en la puerta del juzgado. ¿Azúcar o edulcorante? Rápido, escóndete, escóndete. ¿Por qué, Belén? ¡Escóndete! Azúcar. ¿Un pedazo, señor? ¿Me hablaba a mí? Sí. Este otro dice... Sí. Nuevamente, sí. Y por último... Sí. Sí, sí. Ha ganado el sí. Por mayoría absoluta. Eso quiere decir... Que lo vamos a tener que hacer. Vamos a tener que romper la pared. Necesitamos picos y martillos. Saverio tiene. Olvídate. No creo que lo preste para romper la pared de la cocina. Es verdad. Chicos. Pero necesitamos algo más. ¿Qué? Librarnos de todos los grandes. Belén no nos va a dejar hacer una cosa así. Por más que sea la última voluntad de un fiambre. Belén no está... Belén no está... Piojo tampoco. Queda un solo grande por eliminar. Saverio. Niños, niños. No os molestéis en bajar porque no queda más comida. Se ha terminado. Es una bromita. No me miréis así. Ya sobrevolamos varias veces la selva y no tengo rastros. Esta criatura debe estar muerta. Ay, pero si estuviera muerta hubieran encontrado el cuerpito por lo menos. Mire, yo no quiero ser desagradable, pero ese es un lugar donde habitan animales salvajes. Y es probable que no hayan dejado nada. Ay, pero por Dios no me diga esas cosas. Señora, esto cuesta mucho dinero. Ya le dije que el dinero no es problema. Yo tengo una buena cantidad que me dejó Amanda a nombre de las dos. Pero si a ella le pasaba algo... Espera un momento, por favor. Inspector, yo sé lo que hago. Es lo que Amanda hubiera querido hacer. Llébase. Síguela buscando. Es lo que ella querría. Que encontráramos a su hija. No entiendo, Belén. ¿Qué culpa tiene Manuel de que Patricio se haya robado el reloj? No, no, ninguna. Pero hay algo que no me cierra. ¿Por qué Manuel tenía el reloj de Alejo en su casa? Y pues, no sé, se lo habrá regalado. Es el hermano. No, Alejo desapareció hace mucho tiempo. Además, si se lo hubiera regalado. ¿Por qué Manuel no nos dijo nada? Sí, es raro. ¿Y vos qué pensás? No sé, no sé qué pensar. ¿A vos te parece que Manuel vio a Alejo y no te dijo nada ni a vos ni a Sol? Sí, eso puede ser. O puede ser algo mucho peor. ¿Qué cosa? Que Alejo y Manuel sean la misma persona. ¿Cómo vas a pensar que Manuel y Alejo son la misma persona? ¿Qué pasa con lo del testamento o te estás volviendo loca vos? ¿El testamento? Con todo lo de Patricio me olvidé de agradecerle a esta chica. Compara, ¿cómo era? Serena. Serena. ¿No te haces una escapada? Dale, Georgina, decís que sí. No. ¿Por qué tengo que ser yo la anzuelo para que pique Saverio? Que vaya Martina, ya que todos la quieren tanto. No. No, Martina no. ¿Por qué no? Porque... Bueno, porque... No está y no está, no. Claro. Y además a Beria te prefiere a vos. Bueno. Está bien. Pero dígame una cosa. Martina no está porque también le había una mujer de jugado, ¿no? Georgina, basta. Estuvo rica la comida, ¿no? Sí. Bueno. ¿Jugamos a algo? No se pongan mal, pero yo me tengo que ir. No, espera, no te vayas. Escuchamos la nueva música. ¿Ven? Este es el juego. Ella va conmigo. ¡Hala, niña, hija mía! ¡Santa criatura! ¡Que no me dejas hacer nada! ¿Qué pasa? ¡Por favor, Saverio, dale! Pero te dije que me resulta absolutamente imposible. Eso sí, lo único que me puede ayudar, Saverio. Mira cómo tengo las manos. Acompáñame a comprarme el esmalte. ¡Mira! ¿Qué es lo de las manos? ¿Por lo de las uñas? Sí. ¿Este es todo el problema que tienes? Sí. Toma, te doy estos guantes, póntelos y quedas perfecta y maravillosa. Saverio, estoy hablando en serio, por favor. Me siento como de nuda con las uñas así. Necesito pintarme, no me quedo ni un frasco. Pero tú no te sentías mal. Sí, sí, pero un poco ya me siento mejor y necesito despejarme, dejar de pensar así. Claro, dejar de pensar, tontería. Si se puede saber para qué es tanto en Perifolle. Por favor, Saverio, ¿qué te cuesta? Dale. Pero hija, la perfumería queda aquí nomás y puedes ir caminando y sola. No, no, no. Es que después de cesar que hice el otro día de la quina, seguramente me estás esperando todos los vecinos y estarán en un aviso para gastarme. Por favor, Saverio, no me hagas sufrir. Por favor, dale, sí que sí, Saverio. Tú sí que sabes insistir, ¿eh? Ay, gracias. Ala, vamos. ¿Qué tal? Fue una buena idea encontrarnos acá. Este lugar es mucho más tranquilo que el juzgado. Señor Martínez, lo que quiero que me diga es cómo hago para encontrar a Patricio. No puedo ubicar al juez que estuvo de guardia noche. Él fue el que ordenó el traslado. Pero ya llamamos a todos los hogares. ¿Cómo puede ser que no esté ninguno? Mire, hay dos posibilidades. Una es que a Patricio lo hayan trasladado al interior o que en lugar de enviarlo a un hogar lo hayan recluido en un reformatorio. No. No, es imposible. Él no hizo nada. Patricio puede estar a pocos pasos de transformarse en un delincuente. No, no tiene ninguna causa judicial en su contra, no. Eso a veces no tiene nada que ver. Pero no me importa. Lo único que quiero que me diga es cómo hago para encontrarlo. Esperar. Tenemos que esperar unos días. Cuatro, cinco. Hasta que termine de buscar por el interior. O podemos hacer otra cosa. ¿Qué? ¿Qué? Empezar a buscar en los reformatorios. Y ruegue que no lo encuentre en ninguno de esos lugares. Vamos, chicos. Yo estoy muy duro. Más a la derecha. Más, un poquito más a la derecha. Un po... Ahí, ahí. Ahí está bien. Dele que falta poquitito. Nena, ¿por qué no lo venís a hacer vos? Ay, Lucianda, yo era tu noviecito que estoy cansado. De nene. Ahí. Ay, ahí está bien. Ahí está bien. Ahí. 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 Bueno. ¿Algo más? A ver. Dale. Termito. Vamos, Gigi, ¿eh? Regla. Regla. Vamos, rápido. Regla. Vamos, agarró. Vamos, agarró. Sí. Ahí está. Sí. Regla. ¿Es regla? Perfecto, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Eh! ¡Pucha, perro, pucha! ¡Estamos en reunión! ¡Por qué cerraron! ¿Por qué? ¿Por qué todo es para ustedes? ¿Vas a seguir pitando las paredes? ¡No, no, no! ¡Váyanse! 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 ¡A ver, le vamos a decir a Saverio! ¡Sí, ahora van a ver! ¡Ah, sí! ¿Por qué no le dicen a Verán y Messi? ¡Sí, dale! ¡Váyanse! ¡No, no se ve mucho! ¡Chicos! ¡No! ¡No, no se ve mucho! Then it's all just a little bit of history repeating. The newspapers shout, a new style is growing, but it don't know if it's coming or going. There is fashion, there is fashion, there is fact, some is good, some is bad, and the joke is rather sad, that it's all just a little bit of history repeating. The newspapers shout, a new style is great. Some people won't dance if they don't know who's singing. Hey, ¿te probaste todo ya? Saverio, no sé lo que pasó. La vendedora me preguntó, dirás mi abuelo. Y bueno, podría serlo. Y dijo que eras un potro. ¡Ah, eso dijo! Sí, y dijo que te invitaría a salir si no fuera por una cosa. ¿Por qué cosa? Que le impresionan los hombres tan canosos. Bueno, si le impresionan las canas es un problema de ella. No, Saverio, pero tienes razón. Mirá cuántas canas que tenés. Te hace parecer más viejo, como enfermo. ¿Tú crees? Sí, pero igualmente yo ya tengo la solución. ¿Una solución? A ver, ¿y qué solución tienes? En vez de comprar un esmalte para mí, compré esto para vos. ¿Cuál es la de ustedes, enanos? ¿No saben guardar un secreto? ¿Qué decís si para guardar un secreto hay que saberlo? ¿Qué están haciendo ahí? Tranquilo, buchones. Cuando los mayores hablan, ustedes cierran el pico. ¿Nosotros cerramos el pico? Si ustedes abren la puerta. Chico, ¿qué pasa acá? ¡Ellos son! ¡Están pintando la pared! No, no, no puedo creer. Chico, no puede ser. ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo si fueran bebés están pintando la pared? ¿Cómo, como nenes? No, no, es que es un homenaje a Viga. Bueno, está bien. ¿Y que van a seguir homenajeándolo por toda la casa? No puede ser. La verdad es que se porten siempre así. Así no puede ser. Chico, abran la puerta. Chico, ¿qué pasa? Acá cierran la puerta de la cocina. Quiero saber la verdad. ¿Qué pasa? Piojo, nosotros sabemos que vos sos un tipo piola y nos vas a hacer la gamba, ¿o no? No, yo no voy a hacer ninguna gamba. De ninguna manera, ¿qué gamba le voy a hacer a ustedes? Y a Pel... Mirá, te sabó el gona vos, ¿eh? Ahora voy a... Ahora voy para allá a ver qué hacen. ¡Hola! No, no, Belén no está. ¿De parte de quién? Ah, Serena. ¿Vos sabés qué? Escuchame, Serena. Recién vengo de tu trabajo. Te fui a buscar para agradecerte por todo, pero me dijeron que te habías ido. Bueno. Bueno, está bien, pero quedate tranquila. ¿Dónde estás ahora? Bueno, voy para allá. Chao. Chicos, chicos. Yo me tengo que ir, pero a ustedes no los puedo dejar solos, porque siempre hay líos cuando los dejo solos. ¿Qué pasa? ¡Ah, mosca! Ahí está. Oíme. Vos sos el encargado de mantener las paredes limpias y sanas, ¿está bien? ¿Qué? Las paredes limpias y sanas. Lo que escuchás, viejo. ¿Me entendés? Che. ¡Eh! ¿Qué hacen ahí parados? ¿Todavía no picaron la pared? Vamos, agarren las herramientas y piquen la pared. ¡Lo que escuchan, viejo! No puede saber por qué me estás viendo. Dale, contestante. ¡Basta! Está bien. Yo te voy a soltar, pero si vos me prometés que no me vas a seguir más. Está bien. Está bien. No me entendés. Te voy a soltar. Sí, voy a cortar, ¿entendés? Y vos, pifas. Así. ¿Ok? ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! Eh, perdóname, yo no quería. Perdón. ¡No! 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 ¿Qué haces? La bestia, no. Eso es lo que sos. Una bestia. Sos peor que todos los chicos del hogar juntos. Pero, ¿qué pasa? A mí eso no me importa, maraca. En serio, no me importa. ¿Sabéis por qué? Porque yo me tengo que ir. Estoy buscando la ruta para volver a mi casa. Va a ser mejor que no te me vuelvas a acercar. Porque, mirá, mirá, mirá. ¿Qué haces esto? Una corta plumas. Yo te hago. ¿Pin? Y nos haces... ¡Ay! ¿Ok? ¿Ok? No me entiendes nada, ¿eh? Sos burla, que no entiendes. Para allá no hay ruta. Plantas carnívoras. Peligro. Viene tormenta. No. No. ¡Qué gracia! ¿En quién te crees que sos vos? ¿El hermanito de Tarzán? No. No, mirá. No va a haber tormenta acá. Sol grande. Calor, ¿entendés? Che, espérame ahí. No te muevas. Calor. No, no existe. No me va a haber tormenta. Chao. Calor, ¿estás desaturaste? Ja, ja. Plantas carnívoras. Sí, tormenta, ¿no? No. 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 ¡Ahí veo algo! ¡Me parece que veo algo! ¡Por fin! A ver, a ver, yo quiero ver, yo quiero ver. No, no, corríte y corríse. Corré, corríte y hice. Che, ¿seguimos o no seguimos martillando? ¡Sí, por supuesto! Hay que seguir martillando. Hay que picar toda la pared. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Hola! ¿Alguien, allá? ¡Esperame! ¡Esperame, espérate, por favor! ¡Necesito que me ayudes! ¡No encuentro la ruta! ¡Le tengo miedo a la tormenta! Bueno, si querés miedo, curate. Mirá, la tormenta está sobre nosotros. Yo tengo un refugio. Vení, seguíme. Yo sabía que me arriesgaban, no les la copia de ese testamento. Pero ahora se enojaron tanto que tengo miedo de que me despidan, piojo. Serena, es mejor si te quedás sin trabajo. ¿Pero qué decís? Quiero decir. Es mejor si te quedás sin ese trabajo. A mí la viuda y todos los que la rodean me parecen de cuarta. No me gustan para nada. Son terroríficos. No, sí, en eso tenés razón. Algunos de esos empleados tienen una pinta de mafiosos. Pero, ¿cómo? Sí, los contrató ella. Cuando se murió el señor Vega. Pero bueno, por ahora la viuda me ha de comer. Serena, vos no te preocupes. Si te quedás sin trabajo, yo te voy a ayudar a conseguir otro. ¿Podrás? Pero, ¿cómo? Vos no me conocés a mí, pero yo soy un hombre de muchísimos recursos, ¿eh? Ah. Serena, ¿trajiste algo de plata por casualidad? Eh, sí. Sí. Tengo recursos, lo que me falta es plata. Che, se ve todo negro. Yo te dije, yo te dije que acá no había nada, pero vos no me querías escuchar. Pero, acá no hay ninguna sorpresa como prometió Vega en la carta. Ay, duvete. Che, decime, ¿acá no será una broma del fiambre ese? No, ¿cómo se va a poner a hacer bromas un hombre que se está por morir? Y bueno, si es una broma, a mí no me causa gracia, estoy muerto. Yo tampoco. Bueno, che, basta, basta. Si quieres terminar esto, antes que vuelvas a verlo, te buscas refuerzos, ¿está? Cuando venga Belén y le contemos, vamos a ver si siguen mandando. Tenemos que anotar todo lo que nos hagan y no se olviden de nada. Cuando venga Belén, le va a dar una paliza. ¿Qué decís, nena? A Belén nunca le dio una paliza a nadie. Y por eso son tan malos. No, son malos porque son malos. Además, si les pegas, no van a ser buenos. No, no, no. ¡No! 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 Bueno, ¿estamos todos de acuerdo? Sí. A los grandes por malos nunca más le prestamos nada. Bueno, déjenlos. Ya los va a agarrar Nacho Man. Microbios, venimos a pedirles disculpas. La verdad es que, bueno, estuvimos mal. Dele, no sean rencorosos. ¿Pueden ver lo que tenemos ahí adentro? ¿Se puede? Sí, vengan, Helen. ¿Pero por qué es necesario que esto lo hagamos en otra casa que no es la nuestra? Y porque tiene que ser una sorpresa para los chicos. Y si lo hago en el hogar, te van a dar. ¿Pero no te parece que Manuel se puede molestar por esto? No, porque Manuel dijo que usamos la casa si la necesitábamos. ¿Sabes qué, Georgina? Me parece que esto es un poquitín ridículo, ¿sabes? Saberio, que de sin nada que ver te va a quedar espectacular. A ver, ¿para qué voy a leer? Sí, pero es que esto del teñido es mejor lo dejamos para otro día, que tengo que ir a ver qué es lo que están haciendo. Tengo que vigilar a los niños, a ver qué hacen. No, pero está piojo con ellos. Yo lo vi por la ventana. No, pero igual, igual, no se puede. Hay que estar allí porque es la hora de la merienda. Alguien le tiene que preparar la merienda. No te preocupes. Esto lo dejamos para otro día, ¿eh? Lo dejamos para otro día. Saberio, es que yo estoy cansada de que Raúl te diga oso polar. Claro, por mi fuerza bestial me lo dice, qué tío. No, por el pelo blanco. A ver, me lo tiñes ahora. Tíñelo, tíñelo, no hay problema. Tíñelo. Así que oso polar, ya va a ver este tío. Ya va a ver este tío lo oso polar. Ahí está. ¿Qué estás acá? Pasé por el juzgado y me dijeron cuál era el recorrido que pensabas hacer. ¿Y por qué me estás siguiendo? No te estoy siguiendo, Belén. No sé que podía acompañarte. ¿Puedo? No, quiero estar sola. Belén, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Porque te noto rara, no sé. ¿Qué pasa? ¿Patricio te dijo algo de mí que te puso en mi contra? No sé, vos sabrás. No, no sé, Belén. ¿Por qué no me explicás, por favor? Patricio me dijo que robó ese reloj de tu casa y ese reloj es de Alejo. ¿Y? ¿Cómo y? ¿Y? ¿Cómo se explica que vos tengas el reloj de Alejo en tu casa? Pero es muy... No, no, ya sé, ya sé cómo explicarlo. Vos te viste con Alejo y nos estás tomando el pelo a Sol y a mí. Nada que ver, Belén. ¿Nada que ver? No, nada que ver. Ah, nada que ver. Entonces, ¿qué tengo que pensar? ¿Que vos sos Alejo y que Manuel no existe? Con la ayuda de los chicos la cosa avanzó bastante, ¿no? Sí, sí, va mucho mejor. ¿Pensás en Delfina? Porque yo me quedé enganchada. Fue muy fuerte compartir almuerzo y juego con Delfi y el novio. Mirá, Martina, a mí esto me ayuda mucho. Me obliga a sacármela de la cabeza. ¿Esperándola, verla pasar? No va a ser nada fácil sacártela de la cabeza. Yo... No estoy esperando que pase Delfi. Estoy controlando que no venga nadie y también... Estoy esperando el cartero. que traiga alguna noticia de Jime. Me extrañas mucho, ¿no? Muchísimo. Me hace tanta falta Jime, ¿no sabes? ¿Y no pensaste reunirte con ella? Sí. Recién ahora estoy empezando a pensarlo. El chico se llama Patricio. Tiene que haber entrado anoche. No, no sé de ningún Patricio. Además, no puedo dar ningún tipo de información a una particular. Así que, ¿sí me acompaña a la salida? Disculpe. Tiene que haber un error. No, le informaron mal. ¿Usted no sabe quién soy? No, ¿quién es? La secretaria Martínez del juzgado de menores. Nadie me dijo nada. Bueno, pero mire, es el turno del comedor. Por lo tanto, si me disculpa... Sí, háganos más. ¿Y eso? ¡Silencio! ¡Paso constante! ¡Mantengan disculpas! ¡Mantengan disculpas! ¡Distancia! ¡Los brazos atrás! ¡Vamos! Disculpeme. ¿Usted camina así en la calle? Esto no es la calle. ¡Aquí hace falta disciplina! ¿De dónde sacó que esto es disciplina? Usted no tiene ningún derecho a hablarle hacia los chicos. Yo, como secretaria del juzgado, les ordeno que rompan filas y vayan al comedor. Che, ¿y esa quién es? Esa. Se llama Belén Fraga. Te encontré. Hola, señorita secretaria. ¡No puedes correr más rápido! ¡No, es lo más rápido que puedo! ¿Cómo te pareces con esto? ¡Sorpresa! ¡Bajo! 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 Vas a ver Saverio, el pelo teñido te va a quedar espectacular. Impactante. Te va a quedar... ¿Qué pasa? Eh, nada, nada. Estaba espiando mi obra, pero le falta, ¿eh? Le falta. No, 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 algo pasa. Yo me voy a mirar. No, no se va a arruinar. No, hombre, que me voy a mirar. Se va a arruinar. No, vamos a ver. Hola, Georgie. Hola, Manuel. ¿Cómo estás? Bien. Perdóname que entramos a tu casa. Lo que pasa es que en el hogar... No, 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 no me digas nada. Si yo les había dicho que usaran la casa... ¡Virgen de Guadalupe! ¿Qué pasó, Georgie? Es nadie. ¿Saberio? ¿Vos solo hiciste la casa? No. ¿No te vivís con alguien? No. ¿Cómo te llamás? Yago. ¿Yago? ¿Quién te puso ese nombre? ¿No sabés hacer otra cosa que preguntar? No. ¿Y qué puedo hacer? Sacaste la ropa y colgála ahí. ¿Estás loco? Yo ni loca me saco la ropa de nace. No. ¿Qué puedo hacer? No me gusta. No me gusta. No. ¿Cómo te saco la ropa? No. No. ¿Cómo te saco la ropa? ¿Qué puedo hacer? No. No. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí viene Belén! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No venimos! ¡No! ¡Tapemos el agujero! ¡Basta! ¡Basta! Basta. Así no vamos a llegar a ningún lado. Hay que dividir fuerzas. ¿Más que dividir fuerzas? ¿Por qué no lo hacemos? ¡Yo ya no doy más! No, no, no. Hay que separarse en grupos. Un grupo limpia. ¿Y el otro? En cara a Belén. ¡Yo limpio! ¡Yo limpio! ¡Yo limpio! ¡Yo limpio! ¡Yo limpio! ¡Si todos se quedan limpiando, ¡alguno tienen que ir con Belén! ¡Che! ¡No! ¡Contesta el difícil de guardar! ¡No! ¡Ey! ¡Qué es triste que llegaste a Belén! ¡Ay! ¡Lo encontraste! ¡Sí, costó que lo encontré! ¡Sí! Bueno, díganle algo, ¿no? ¿Lo traes? ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola! ¿Qué tal, Patricio? ¿Por qué no pasamos y le mostramos el cuarto? ¡Claro! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Nicolás! Pará, 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 quédate conmigo, pará, Belén, por favor, quédate conmigo. Nadia, Nadia, ¿qué pasa nada? Pará, Belén, quédate conmigo. Quédate conmigo. ¿Qué está pasando? ¡Belén, Belén, 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 por favor, yo te voy a hacer... Dios, qué ruido horrible, como si hubiera explotado la cocina. ¿Qué hicieron? Está todo sucio. ¿Qué pasó? Harina. Esa, montaña rusa. No hay un agujero en la pared, no. Sí, pero ojo, no es un agujero cualquiera. Es un agujero homenaje. Chicos, digamos la verdad. Bueno, mirá, lo que vos ves acá es la última voluntad del señor Vega. Sí, pero él lo pidió, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, lo pidió. Cálmese, por favor, señora. No, le va a ser mal, señora. Yo entiendo que el testamento no fue lo que usted esperaba. No, señora, no. Lo que piensa hacer, usted es una locura, señora, por favor. No, olvídese de esa casa, señora. No, no, no puede ser. Seguro que no es un chiste de ustedes. Belén, por primera vez te juramos que con eso no tenemos nada que ver. No sé, le voy a preguntar a Serena. Ella tiene que saber algo. Pero, por favor, no sigan picando la pared, por favor. No, Belén, anda tranquila. Chicos, por favor, nadie se ría. ¿De qué? Saverio, entrá, están todos acá. ¿Qué? Violina dice que con el tiempo se pone un poco más livianito. ¡Aaah! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué puede ser? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?